Hola chicos, soy Simba. Les voy a contar una historia que me ha pasado. Una vez, en un pequeño pueblo rodeado de verdes praderas y altas montañas, vivía un hedorvel cachorro llamado Simba. Este perrito, de pelaje dorado como los rayos del sol, tenía unos ojos tan brillantes como las estrellas en la noche. Simba era un cachorro curioso y valiente que siempre estaba listo para explorar el mundo que lo rodeaba. Un día soleado, mientras jugaba en el jardín de su casa, escuchó un suave llanto proveniente del bosque cercano. Intregado, decidió aventurarse a descubrir qué pasaba. Siguiendo el sonido, Simba se adentró en el frondoso bosque. Pronto descubrió que el llanto venía de un pequeño conejito atrapado en una red de ramas. Sin dudarlo, Simba se acercó y con mucho cuidado comenzó a liberar al conejito. Después de un rato de esfuerzo, finalmente logró desatarlo. El conejito, agradecido, le dio un suave lamido en la nariz y se fue saltando felizmente. Desde ese día, Simba se convirtió en un héroe local. Cada vez que alguien necesitaba ayuda en el pueblo, Simba estaba listo para actuar. Ya sea rescatando gatitos en los árboles, ayudando a encontrar el camino a casa a personas perdidas en el bosque o simplemente brindando compañía y alegría a quienes lo necesitaban, Simba siempre estaba ahí. Con el tiempo, Simba se dio cuenta de que cada vez había más suciedad y hasta un incendio. Simba se dio cuenta de que había un robot igual a él y ese robot se llama Robo Simba Malvado. Y él fue el que hacía desastre en el pueblo. Simba tenía que... hacer algo. Simba quería vengarse y gracias a su lanzador de huesos fue derrotando a los Robo Simbas. Uno de ellos estaba muy enojado y le disparó rayos láser, pero Simba los esquivó con tranquilidad. Los Robo Simbas se fueron muy enojados y Simba fue amado en su pueblo. Bueno chicos, esa fue mi historia. Pueden jugar mis juegos de Roblox. Mi usuario se llama Sofía en el 2020.